Va a Atlanta por arriba, le puede pegar Ríos, Ríos al arco, pego en el travesaño, ¿bola o no? No, el niño no se movió, pego en el travesaño y sobre la línea, le encuentra Badea, acá se abrazaron todos, pero no, a ver, mirá, la pelota va a pasar, tapa el arquero, ah, me parece que pegó en el caño de atrás, me parece que pega en el soporte, me parece que pega en el soporte, saca al arquero, pega en el soporte, sí, pega en el soporte, pega en el soporte de palo y travesaño,